La película Un Gran Dinosaurio se toma maloca. Disfruta de nuestra experiencia jurásica en monstruos marinos. En vacaciones tu plan es maloca. Cuando pienses en cine, ven a maloca. Bienvenidos a una tierra donde los dinosaurios todavía pasean. Y los seres humanos son parte del viaje. Un Gran Dinosaurio de Disney y Pixar. Muy pronto solo en cines.